Música Damas y caballeros, bienvenidos a regreso a Immortal Games Jugando más Sonic Forces para el Xbox One En el video pasado ya ni siquiera me acuerdo que tanto hicimos Fuimos a Green Hill con Classic Sonic Arsenal Pyramid con el Sonic Moderno y nuestro Avatar A Luminous Forest con Sonic Moderno Enfrentamos a Infinite en Mystic Jungle Respondimos una llamada de auxilio en Spaceport y morimos Y respondimos una llamada de auxilio en Prison Hall Y lo hicimos bastante bien Y ahora nos toca ir a Park Avenue con el Avatar Nada más que quiero asegurarme de que estamos preparados para esto Vamos a usar, para esta misión yo creo que vamos a usar el Whispon de Ardor Vamos a usar ese mismo atón que traemos ahorita Nada más que quiero revisar que es lo que nos dieron la vez pasada Eso está muy raro No, pero no me quiten mis lentes Esto es las chanclas rosas y los zapatos con tacones Esto que si es un cinturón de como de lucha libre Que cosa tan curiosa Ok, ah y las rodilleras, si es cierto Y del traje nos dieron esta playera de Tails amarilla Pero bueno Entonces ya estamos listos Estamos bien vestidos, otra vez Bueno, eso la tendremos después de Park Avenue ¿Vamos a poder ir a Seaside Heal? Por favor dime que sí Ahora por lo que vimos en uno de los videos pasados Nos pasaron un como flashback de nosotros Cuando estaban atacando nuestro hogar Y luego Infinite se burló de nosotros Porque le teníamos miedo y no sé qué Y ahí fue como cuando decidimos Más bien como que decidimos No dejar que Infinite nos Humillara de esa manera Y wow Esto es lo que sabía en los trailers Pero sí Entonces creo que sí estamos regresando A donde todo comenzó para nosotros Espero que esos civiles que asesinaron en ese flashback No hayan sido nuestra familia o algo así Porque si no esto ya Creo que ya sería demasiado oscuro hasta para Para un juego de Sonic Sí, fue aquí Sí, esto es lo que nos hicieron A ver, ahí Eso es Esto es una muy buena idea O sea, el hecho de poder usar los Wisps Otra vez Pero no No forzosamente como en Sonic Lost World Que cuando los introdujeron en Sonic Colors Eran pues gimmicks divertidos Pero ya en Sonic Lost World Como que abusaron Y ya parecía que los metieron Nada más por cumplir Pero Ok, estamos haciendo esto demasiado bien Ay Dios A ver Ah, ok Creo que allá atrás había un anillo rojo Pero ya lo perdimos Entonces Ni modo Quémate Esta Creo que de este nivel Si hay un video Con la música De hecho creo que incluso Lo subieron en el canal de De Sonic A YouTube Si encuentro el link Lo voy a poner en la descripción La La canción de este nivel Está Es muy buena O sea Es una de las que más me gustó Cuando empezaron a Subir material promocional Del juego No, no te caigas Sube 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 Llámate Gracias Ok Creo que ya acabamos Ah no Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estuvo cerca ¿Ya? Ok Pensé que habíamos acabado Estos enemigos salieron de la nada Ok Ah, nos vemos bien chidos Yo creo que hay que cambiar Nuestra pose de victoria En algún momento también Para no estar repitiendo la misma Y Casi Tenemos otra nueva medalla Derrota a tres enemigos Seguidos con un Whispun ardor En una fase de avatar Tenemos una cámara fotográfica Un casco de Bob el constructor Y andale Una máscara como esa Estaría chida Unas nuevas botas Y una nueva playera Supera la fase 12 Tenemos No Andale Un nuevo Diffon No se ve bien Estos guantes se ven chidos Nuevas botas Se ven como las de Excalibur Sonic Esas botas De Sonic and the Black Knight Y supera la fase 12 Con un rango S Una playera hippie Por alguna razón Un Un sombrero vaquero Una bandana del guasón Unos guantes amarillos Unas nuevas botas Y un nuevo traje Ok Nada mal Nada mal Entonces ahora Ahora que nos toca Esperen Quiero ver esto Has conseguido cien objetos Genial Gracias Sonic Significa mucho de ti Mystic Jungle Casino Forest Ok Pero Quiero ir a revisar No Primero vamos a Con el avatar Vamos a ver Lo nuevo del vestuario El casco de constructor La cara El nuevo Vamos a ponernos El nuevo audífono Se ve bien chido Vamos a ponernos El audífono Me gusta como nos vemos Con el audífono Estos guantes Están muy chidos Pero me siguen gustando Estos metálicos Robóticos Perdón Acá tenemos Estas botas Las de Excalibur Si son las de Excalibur Sonic Ok Pero Estas botas Ya me enamoré De estas botas Ok Tenemos No No La cadena Ah esta cadena Se ve chida La cámara fotográfica O sea No El cinturón Por favor Y el traje Tenemos Esto Así estamos bien Ah y la amarilla Y esa Ok Eso es lo que nos faltaba Pero Era aquí también En vestuario Pose de victoria Eso se ve bien Vamos a ponernos la voz Ah Y vamos a responder La llamada de auxilio En Prison Hall Vamos a dejar eso Para el final mejor Vamos a ir ahora ¿Dónde está? Aquí está La fase 13 Casino Forest En Mystic Jungle Con Classic Sonic Ajá Si Vamos a Mystic Jungle A Casino Forest Ah Esto va a ser Bastante interesante Este es uno de los Niveles de Classic Sonic Que De los que Sega Sacó Demo Y vean Funciona igual Como Casino Park Además Aquí conseguimos puntos Genial Si Pues si es un casino ¿Verdad? Yo creo que Este es lo que esperaba No Quiero subirme ahí Eso es Wow Subo más Subo más ¿Cómo tengo que subir ahí? Ay Ahí está Funcionó Estos gráficos Son increíbles Se ven muy bien Las texturas Que usaron No Eso estuvo mal Arriba 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 Anillos Anillos Y al parecer Un atajo Eso es Ok Nada más me gusta Esa luna llena En el fondo No la había visto Pero vean El agua O sea Que detalles Con el agua Aquí Aquí está El trampolín Vamos otra vez Acá Como Casino Park Ay Creo que Me estoy enfermando Pero No importa Sonic Forces Es más importante Que cualquier enfermedad Así me de Cualquier cosa Quiero subir No sube Bueno No me refería Eso con subir Pero Ahí está Bien 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 El último Anillo rojo Y Ay Oh Anillos Everywhere Si Ya está Aquí Llegamos Vean Eso Del fondo O sea Las luces Todo se ve Genial Si algo me está Algo me está pasando Con la garganta Pero bueno Rango S Por favor O sea ¿Por qué Te tardas? Nada más Dámelo Ya sabemos Que es un Rank S A ver Otra máscara Lentes De Sasha Banks De la WWE Wow Unos anillos Botas azules Y Un atuendo De zebra Y Con el rank S Desbloqueamos Un vestido Que no me pondré Un casco de fútbol Unos nuevos lentes Nuevas botas azules Y Una Una playera Como de playa Ah Yo pensé Que iba a haber Una cinemática Ok Entonces Ahora Con el avatar Ok Aqua Road Y Hay un Oh Hay una Una llamada De auxilio En Lost Valley Ok Ese es el primer nivel Que hemos jugado Puedo seleccionar Que Ah Puedo jugar con Shadow Puedo jugar con Shadow Oh Shadow Shadow Si Si Woo Desde el 2006 Con Sonic The Hedgehog No habíamos podido jugar Con Shadow Oh Por Dios Oh Si Y vea Shadow Es Incluso Tiene El turro Más potente Que Sonic Wow Shadow 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 es vida Shadow 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 Oh Por Dios De nada Animalitos De nada Oh Por Dios Ahora Esto de poder Jugar con Shadow Me está Haciendo que Tenga muchas dudas En mi cabeza O sea Si Shadow Está respondiendo Una llamada De auxilio Y A menos Que me salgan Con que Este no es Shadow Sino que O sea Me pueden salir Con cualquier cosa Pero Como les estaba diciendo Cuando nos enfrentamos A Zabok Había Un Una especie Como de distorsión En él Cuando Lo enfrentamos Entonces No sé Si Este Si sea así como Un clon O sea O estos sean clones Así Shadow Metal Sonic Chaos Y Zabok Sean clones Que Infinite Obtuvo Con la Con el rubí Fantasma Porque como les dije Seguramente en el episodio Shadow Hay más explicaciones Sobre todo esto Pero bueno Da un pisotón En una fase de Sonic Ah Una bandana Eso Eso Tenis Y un nuevo traje Ah Pero pudimos jugar con Shadow Por Dios Genial Hemos estado esperando Años Por eso Creo que con esos gritos Que pegué Ya me amole más la garganta Pero no me importa O sea Shadow Finalmente pudimos jugar con Shadow Esto es uno de los momentos más Importantes en la historia Humana O sea Pero a ver Entonces vamos a ir con el avatar Rapidito Vamos a cambiar el Wispum Vamos a probar el de Vamos a probar el del cubo ahora Con el mismo Si vamos a quedarnos con el mismo vestuario Porque ahora nos toca ir a Aqua Road El Mystic Jungle Voy Knuckles A la orden También eso me gustó O sea que Hicieran la historia De manera que ahora no gire Solamente en torno a Sonic Sino que En todo el grupo De la resistencia Y que además Knuckles Sea el líder O sea eso Es un Es un Es un buen detalle O sea me gustó También con eso de que Knuckles Es mi tercer personaje favorito De toda la franquicia Obviamente O sea Sonic Shadow Y luego Knuckles Pero Esto Esto está raro Pensé que No Uy Que si chocábamos Con los Badniks Nos iban a hacer daño Creo que si O sea nos Como que nos Desvían de nuestro camino Pero además Si les pegamos Los destruimos Ah eso está Como esperan que lo agarre Eso está difícil Pero bueno Creo que es el primer anillo rojo Me da Cosa Uy Solamente hay esos Oh 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 Ah eso Con eso no funciona Miren Oh Me encanta esto Ahora si Ah Ya se les apareció El chamuco Vengan acá Esto es genial Ah Si Pulsa Y Para crear una plataforma También puedes hacerlo Mientras saltas Wau Ay Eso No debió pasar Necesito anillos No Ay Anillo Anillo Eso Con uno Con uno Ah No No Ah Por Dios Yo no pensé Que eso fuera posible Van a pagar Van a pagar Desgraciados Desgraciados Pues si es divertido Ah Es que Ah Esto es difícil Por Dios Por Dios No No O sea Ah Dios Dios No 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 me divierto En el agua No Ya no me molestes Vamos por acá Es que Controlar esto Es difícil Y luego Ah Si 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 Ah Ok Entonces es el primer camino El que hay que tomar Si nada más nos quedamos en Ah Por Dios Por Dios Oh Ah Ahí está Hey Ha 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 Estaba tan preocupada, pensaba que estabas... Ah, te preocupes demasiado. Mira, estoy perfectamente bien. Ha sido generaciones desde que te he visto. ¿Estás bien? La buena noticia es que estás seguro. La mala noticia es que Eggman dijo que tenía algún plan que nos destruirá en tres días. ¿Tres días, huh? Bueno, mucho puede suceder en ese momento. Pues sí, tienes razón. ¡Oh! ¡Ahí la llevamos! ¡Genial! Ya tenemos nuestro territorio. ¿Qué? Has desbloqueado en la fase secreta. Ya puedes jugar a Cañón de Fuego 1. Ok. Esa es la siguiente fase. Sunset Heights. Ok, vamos a ver de qué se trata esto. Cañón de Fuego. Ok. Secreta 1. Mystic Jungle. Qué cosa tan rara. A ver. Ah, es con... Ay, ay, ay. Ok, creo que ya entendí a qué me metí aquí. Hay que esperar. Corre, 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 corre. No, no... Ahí está. No me detectaba el checkpoint por alguna razón. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo hice eso? No lo sé. ¡Dios! ¿Cómo estoy logrando esto? ¡Ah! Lo sabía. Era demasiado bueno para ser verdad. ¡Ah! Yo llegué. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! O sea, ni un rasguño hasta el final. No sé cómo lo hice. Pura suerte. Pero miren. Un rank S. Y ya tenemos una medalla... Una... Una medalla de oro y una de plata. Tenemos una nueva mejora en el Whispon Ardor. Y ya. Ah, bueno. Ok. Entonces ahora tenemos que ir a Sunset Heights. Pero... O sea, el Whispon del Cubo me encantó, ¿eh? O sea, es muy útil. Además responde muy bien. Y ahora tenemos una llamada de auxilio en Casino Forest. Vamos a atender eso en un momento. Quiero ir a Sunset Heights. Cuando el plan es completado, todos serán deshidratados. No me gusta el son de eso. Normalmente solo río en un plan de Eggman. Ya ha conquistado la mayoría del mundo. Entonces... ¿Qué es este plan de su? Hey, me odio que entrar en tu reunión importante, pero estamos en ataque. Shadow. Sí, a mí que me expliquen eso. No tiene sentido. ¿Por qué Shadow te ayudaría al enemigo? Tal vez está siendo controlado por esa strange power. Exacto. Eso es lo que yo estaba diciendo. Cuando sea, lo descubriré. O sea, porque Chaos desapareció a Metal Sonic. Ya no sé cuántas veces lo hemos destruido. Y Shadow ya estaba de nuestro lado. Entonces seguramente con el rubí fantasma están controlando a estos cuatro. Entonces... Bueno, porque Zabok además se desvaneció. Oh, este es el nivel del demo. Nunca lo había jugado. A ver. Vamos a ver. ¡Woo! Pero sí, o sea, seguramente es lo que nos van a salir después. Que ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. O, basándonos en el hecho que ya les dije de que Zabok desapareció cuando lo derrotamos. Seguramente son clones. Así hechos por Infinite con el rubí fantasma. Entonces... ¿Quién sabe? Espero que eso sea porque Shadow... Shadow ya estaba de nuestro lado. ¡Ay! Entonces no, no tiene ningún sentido. Vamos por él. ¡Ay! ¡No! ¡Quítate! Quíreme por ahí arriba. Eso es. No suelta que no haya nada aquí arriba y ya perdí el tiempo, ¿no? Pero... Ah, ok. Bueno. ¡Ay! ¡Vámonos! Ok. Estoy tratando de ver si ubico a Shadow en el techo o en algún lado. Porque me dijeron que estaba pasando por la ciudad de alta velocidad. Entonces, no sé. En una de esas por ahí aparece en el fondo. Ya lo alcanzamos, ya lo alcanzamos, ya lo alcanzamos. Vamos, ¿dónde está Shadow? ¡Ahí está Shadow! ¡Te encontré! Y está con su típica pose de tipo rudo. ¿Qué? ¿Por qué? Usa el turbo en una fase de Sonic, ok. ¡Anda, esas botas están chidas! Pero a ver, no, 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 no. Yo quiero saber qué onda con Shadow. Ya, dejen de darme cosas. Dejen de regalarme cosas. Quiero saber qué pasó con Shadow. ¡No! Me siguen regalando cosas. ¡No! Quiero saber... ¡Oh! ¡Oh! Quiero saber qué pasó con Shadow. Respóndanme. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¡Sí! Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Shadow sigue de nuestro lado. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo nunca dudé de ti. ¡Ah! ¡Ah! ¿Virtual realidad? ¿Y todos esos rostros familiarizados que fueron parte de la armada de Eggman? ¡Réplicas! El problema es que no pueden ser... ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Sí, Shadow va a estar de nuestro lado. ¡Por supuesto que podemos ganar esto! ¡Lo siempre lo hacemos! ¡Pero no hemos pensado esa parte aún! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! Capital City. ¡Vamos a Metropolis! ¡Con el Avatar! ¡Ok! ¡Entonces ya usamos el Wispon Cubo! ¡Ahora vamos a probar! ¡Vamos a probar este! Que dice, aumenta la velocidad de deslizarte, te hace invulnerable durante un tiempo limitado tras conseguir 100 anillos, te da anillos al alcanzar un punto de control. Vamos a usarlo, quiero quemar gente. Bueno, robots. Todo esto ya nos dieron. ¡Ah! Espera por alguna razón. Guantes, 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 guantes. Tenis, 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 tenis. ¡Ja! ¡Tan chidas esas botas! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me faltó algo en guantes? ¡Ah! Estos de acá. Ok. Calzado. ¡Ah! Esas botas son las que nos dieron hace rato. A ver. ¡No! Me gustan más las otras. Estas. ¡Cuerpo! ¡Ah! ¿Qué más? Ya no hay nada. ¡Ah! Ok. Bueno. Vamos a usar entonces el nuevo... Nuestro nuevo Whispon de Ardorf. Espio tiene una voz muy chida en este juego. Es por lo que nos enfocamos en un asalto full frontal en Metropolis. Estoy llamando la operación Big Wave. ¿Quién le importa lo que se llama? Ha, 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 ha. ¿Qué más importante es tener una estrategia bien pensada? Yo pensé en esta estrategia en un minuto y medio. Vamos a ir muy rápido y rápido y rápido. No vamos a parar hasta que el ejército de Eggman se destruye. Sonic está ocupando la pelea de Shadow. Pero el resto de nosotros podemos hacer esto. Tenemos la fuerza y la espíritu para ganar. No hay un grupo más grande que me gustaría luchar. ¡Exacto! Hay un grupo más grande que nos enfocamos en un minuto y la idea de una ataca rápida y enfocada no es malo. También tenemos Sonic. Quiero decir, el otro Sonic. Así que no hay duda que podemos hacer esto. Además, si podemos destruir el Phantom Ruby, deberíamos poder enviar el otro Sonic a la vuelta. Al menos espero. Esto es todo nuevo territorio para mí. Ok, vamos a ir directamente para Eggman's HQ. ¡Tienes tiempo para salvar el mundo, chicos! Exacto. ¿Ahora soy yo o esto es Grand Metropolis de Sonic Heroes? Ok, parece. No escucho bien la música. A lo mejor en una de esas sí es. ¡Wow! ¡Qué menche! Sí, ahora nos necesitamos más rápido. Eso es lo que decía de este nuevo Wispone. Ya no sé cómo es Wispone o Wispone. Ya lo dije de las dos maneras. ¡Infinite! ¡Activate el Phantom Ruby! ¡Preguntan los que no hubieran nacido! ¡Maldita calma! ¡Lo que estás viendo no es real! ¡No es de uso! ¡Nos trupe están escatando en la confusión! ¡No! 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 ¡Infinite! ¡Ah! ¡Ese no se quema! ¡Ah! ¡Qué me pegó! ¡Otro! ¡Oh! ¡Infinite! ¡Déjame en paz! Ahora estamos en... ¿De lado? Sí, estamos de lado. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡No! No, me fui muy hacia el lado. ¡Ja, ja! ¡Qué hila! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ok! ¡Bueno! Yo quería hacerlo del modo fácil, pero no, no me dejaron. ¡Ay! ¡Oh! ¡Aaah! Esto es difícil, sí, es muy confuso. ¡Ja, ja! Creo que ahora vamos a encarar a Infinite. ¡Rayos! Otro rango A. Derrota 5 enemigos seguidos con un Whisponador en una fase del Avatar. Bufanda, nariz de payaso. ¡Ah! ¡Mira qué buena onda con el trampolín ahí pegado! Unas botas robot. Ok. Superar a la fase 16. Una máscara de gatito, lentes, tenis. Son como Vans esos tenis. 25 anillos estrellas rojas, lo que queda una fase avanzada. Ya puedes jugar a cápsula voladora. O sea, ¿es otra fase secreta? Tenemos que enfrentarnos ahora a Infinite. A ver. Vamos a ver a esto. ¡Sí! ¡Ah! ¿No podemos usar a Shadow? ¡Ah! Bueno, vamos a usar a Sonic. Hace mucho que no usamos a Sonic Moderno. Vamos a usarlo. Yo quería usar a Shadow. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Esa estúpida cápsula. No. Desde el principio. ¿Tengo que subir? Sí. ¡Pero súbete! ¡Ah, rayos! Era tan difícil hacer eso, Sonic. Es que ¿quién pensó que esto era una buena idea? ¡Ah! Estas condenadas cápsulas solo te enchinchan la vida. ¿Ven? ¿Ven? O sea... ¡Ah! Quiero saber quién fue el estúpido en SEGA que dijo Oye, sí, hay que regresar a esas cápsulas voladoras que todo el mundo adora de Sonic Lost World. ¡Ah! Ven, o sea, estamos teniendo un capítulo con puras as por eso. ¡Ja! Ahora vamos a presionar un Terminator ahí. Otro Wispawn. Ok. Nuevas botas. Una playera de Shadow. Ok. Bueno. Sí. Yo creo que... Llevamos 33 minutos grabando. Bueno, sí. Vamos a... ¿Dónde está? Acá. Vamos a enfrentarnos a Infinite. Esto va a ser lo último que hacemos en el video. Más botas que se rompon. Me pregunto si este mundo puede ofrecerme una real pregunta. ¿Eh? Y como si para responder, el mundo envía a un niño que se romponente. Voy a ir a luchar y morir aquí. O ir a ir a la miedo de nuevo. Hey, no te preocupes. Este es tu momento para brillar. Sí. ¡Vámonos! No te dejes de la miedo a ti. Bien. Voy a enseñarte a la miedo, y luego la dolor. Y luego... Bueno, al menos la miedo y la dolor se termina. Ok. Vamos a... Finalmente vamos a enfrentarnos a Infinite. Después de que destruyó nuestra aldea y... Asesinó a varios de nuestros amigos. Esto es la venganza, Infinite. Te toca. No lo alcanzo. Ah, ok. Ah. Ja, ja. Ok. Creo que ya se enojó. ¡Ah! En serio. Se nota que eres creación de Eggman. Él también necesita de sus... Ayudantes cuando las cosas salen mal. No puede hacerlo él solo. Baja, Infinite. Ay. Ok. Ay. ¡Ay! ¡Ah! No lo alcanzo. Ok. Entonces no hay que... Tocar... Nada... De esos... Cubos. ¡Ay! ¡Quémate, Infinite! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Ok. Tenía que estar seguro de que lo habíamos derrotado. Ok. Y rank S. Claro que sí. Somos los dueños de Infinite. ¿Quién es el niño asustado ahora? Dímelo, Infinite. ¿Quién es el niño asustado ahora? Una playera de Knuckles. Genial. Ok. Una máscara anti-gas. Ok. Tenis con el diseño del trampolín. ¡Perfecto! ¡Oh! This will be goodbye. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¡No puede ser! ¿Cómo te lo hiciste? ¡Grr! ¡Wow! No importa. ¡Han solo dos días! ¡Déjense contemplar lo inevitable! ¡Han solo dos días! ¡Han solo dos días! En el siguiente vamos a ir a Chemical Plant con Classic Sonic. Si te gustó el video dale like, favorito, suscríbete, dale a la campana para continuar con este maratón de Sonic Forces. Vamos a seguir a toda máquina con esto y nos veremos en el siguiente video. Una vez más gracias por ver, esto fue Immortal Games, yo soy Immortal Abdi, cuídense, chao. ¡Suscríbete al canal!